¿Qué onda amigos? El día de hoy les voy a enseñar cómo descargar Call of Duty Warzone en su Xbox Series S o X o la One, la que tengan. Al final de cuentas es el mismo, es la misma sistema en cualquiera de las plataformas que tengan. Y pues bueno, vamos a irnos directamente aquí a la Store en su Xbox y vamos a buscar Warzone, así tal cual. Con que pongas WA ya se te va a andar apareciendo. Vamos a meternos a este, tiene que ser este, acuérdense. Y aquí esperamos a que cargue y le vamos a dar en elegir edición. Nos metemos directamente en este, en el que dice gratis. Yo como ya lo tengo descargado, pues ya no lo voy a poder descargar, pero le vamos a dar en... A ustedes se les va a aparecer descargar y le dan. Tienen que seleccionar el juego base. La campaña del Modern Warfare 2, no. La campaña del Modern Warfare 3, tampoco. El multijugador, tampoco. Tienen que seleccionar este. Modern Warfare 2, Warzone. Y... Los paquetes del contenido 4, también los seleccionan. Con esos seleccionados, les van a dar en guardar cambios. Y se va a empezar a instalar lo que es el Warzone. El Warzone 2.0. Eso sería todo amigos, así de fácil y sencillo. Denle like y suscríbanse para llegar a los... 6,000 suscriptores, papá. Bye.